Hola, soy Sigurd López y estamos en Musicolix para ver los nuevos interface de audio Claret Plus de Focusrite. Focusrite acaba de renovar la gama Claret, en este caso denominadas Claret Plus, y vienen con nuevos convertidores, nuevos previos y una calidad de sonido superior a lo que hasta ahora veníamos conociendo. Tenemos con nosotros los modelos Claret Plus 2 Pre y Claret Plus 8 Pre. En el caso de la 2 Pre tenemos dos entradas en el frontal con previos universales a los que podremos enchufar entradas de línea, entradas de instrumento, entradas de micrófono dinámico, tenemos alimentación Phantom y por supuesto el conmutador de sonido Air y en la parte trasera tenemos cuatro salidas de línea para atacar dos fuentes de monitorización independientes. Además disponemos de entrada y salida de MIDI y una entrada de ADAT con la que expandir las entradas hasta un total de 10 entradas simultáneas. En el caso de la Claret Plus 8 Pre tenemos un total de 8 entradas analógicas, todas ellas con capacidad de preamplificación, dos de ellas en el frontal con condensadores especiales para sonidos de guitarra bajo y guitarra acústica y cada uno de los previos tiene su control de ganancia independiente, alimentación Phantom, conmutador Air independiente, selección de micro, línea o instrumento para cada uno de ellos y como podéis ver en el frontal además tenemos control de monitores, dos salidas de auriculares y un completo LED de vúmetros con el que medir nuestros niveles. En la parte trasera de la unidad podéis ver el resto de las entradas con conectores combo universales, las salidas de línea 2D ya asignadas al control de monitor que podemos utilizar desde la parte frontal, las entradas de ADAT, entrada y salida de MIDI y la conectividad de Worklock para expandirlo hasta un total de 20 entradas y 16 salidas. Desde el panel de control de Focusrite puedo definir el comportamiento de cada una de las entradas independientemente, de manera que para el frontal yo puedo definir si quiero que las entradas sean de línea o de instrumento y cada una de ellas puedo activar o no el conmutador Air que va a aportar un sonido característico emulado de previos antiguos de Focusrite. Para las salidas tenemos un completo sistema de mezcla independiente con distintos niveles y panorámicas de cada una de las entradas para cada una de las salidas, de manera que yo puedo añadir todas las entradas físicas que necesito y para cada una de ellas definir un volumen y una panorámica independiente para mi salida de monitores o para cada una de las salidas diferentes. En la parte de configuración del panel de control puedo definir la frecuencia de mostreo, la fuente de reloj, el conector para utilizar la salida y entrada de SPDIF, tanto óptico como coaxial, y una función muy interesante en la que defino cuál es la salida que estoy utilizando para controlar mis monitores o en el caso de configuraciones multicanal puedo marcar todas ellas y controlar todo el volumen de monitores a través del controlador del frontal de mi unidad. En las nuevas Clared Plus podemos encontrar una mejora en los previos de sus canales. Para las entradas del frontal que están preparadas para recibir entrada de guitarra, de bajo o de guitarra eléctrica, disponemos de unos condensadores internos del tipo J-Fed, que es lo que podemos encontrar en muchos de los amplificadores de guitarra del mercado. Esto otorga un sonido muy respetuoso con nuestro instrumento. La característica Funcioner está disponible también para las entradas de guitarra, proporcionando un sonido especialmente abierto y brillante en instrumentos de este tipo. Si elegimos enchufar directamente una guitarra eléctrica a sus entradas, el resultado es total y absolutamente natural. Su conectividad USB nos permite alcanzar muy bajas tasas de latencia. Por ello, podemos configurar nuestro dado favorito utilizando los plugins de nuestra preferencia para conseguir así un sonido de guitarra auténtico. Esperamos que os haya gustado esta pequeña review de las nuevas Clared Plus. Si ha sido así, por favor, dad like en el vídeo y activad la campana de notificaciones. ¡Gracias!